Arranca el partido, cinco minutos, cero a cero. Ahora se tranquilizó el día más, pero arrancó el partido con todo. Son indicaciones sobre todo el número tres, que es jugar uno. Ok, adelante. Mario Sés, que se intenta buscar la trota faltado, desordenado, todavía faltado. Quiere salir de la misma, lo consigue, para venir. Vizca el número nuevo, tiene falta. El retroalice que se levanta, pero no. Tira el punto, Marta, ahí. Este, este. Este move. Dale un poquito así. Y ahora este. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Quiero una salva Por la derecha, pero ha tenido muchos pelotazos hasta aquí El equipo de Bonillo, Gómez, no se lo habíamos visto en el partido anterior Habíamos marcado un equipo de premio El presidente de la pilota arriba, el presidente de la pilota arriba El presidente de la pilota, la pilota, la pilota, la pilota, la pilota El presidente de la pilota, la pilota, la pilota, la pilota El presidente de la pilota